Hola que tal, muy buenos días, como están? Empezamos con el primer video, estamos metiéndole con ganas a ustedes Este matrimonio tiene que salir bien padre, como dicen los mexicanos Así dicen los mexicanos, tiene que salir bien padre Entonces un saludo especialmente a los mexicanos Donde quiera que ustedes se encuentren Ellos tienen una de comidas buenísimas, buenísimas Entonces quiero decirles que sean bienvenidos todos a un video nuevo Aquí en nuestro canal Botas el Chapin Resulta que la choma pues está tirando la toalla Está tirando la casa por la ventana ¿Cómo es ese dicho en realidad? Ah, y eso para qué es? Ahora bien Para hacer moñas ¿Pero para qué? ¿Para ponerlas? Bueno, continuamos nosotros con lo que son los arreglos del casamiento Casamiento de la choma y Carlos Que próximamente van a estar Tienen nombre ¿Tienen nombre? No, no tienen Carlos y Celestina Ajá Todo uno tiene Va, síganle poniendo Carlos y Celestina Carlos y Celestina Jalen las bancas hombre, ¿por qué están parados ahí? Entonces acomoden bien la mesa y se sientan Yo porque lo hago por el bien de ustedes, por su salud No, pero yo voy a ver cómo lo están haciendo y después me voy a sentar Eso, mero O sea que el vivo es vivo El muerto es muerto ¿Cuál? Para hacer esto también porque podía que lo grande Ok, entonces amigos míos Ok Entonces Carlos le va a poner ahí Carlos y Sofía Para que cuando entre la clienta A mí leíes con quien está casando La gente está preguntando y vamos a hacer la pregunta hoy mismo Carlos está contento por el casamiento o está en contra del casamiento Porque dice que la choma es la única que se ve feliz por el casamiento Entonces queremos saber si Carlos está feliz o está como quien dice Puf chica, ¿por qué va a llegar ese día? Pues no creo porque si no no hubiera entrado conmigo ayer estos días a hacer la entrega de la papelería Él entró conmigo Ah, pues yo también entré con la mujer pero ese no es el punto ¿Se está repitiendo ahora? Eso sí mentís porque yo fui sol No Tengo un video, lo voy a subir Sí, lo quiero ver, lo quiero ver Allá lo tengo en el con la GoPro Va, pues lo voy a subir Voy a subir ese video, llamen cabrones Son buenos La Dali está muy pegada y así cuesta muy La tuya sí está bien No se va a deshacer Es que Dali quiere grande y más extendido como el de la Rebe Ajá, más grandecito Eso Bueno, entonces Nosotros estamos haciendo avería Que andamos buscando las gallinas Que andamos buscando las verduras Que andamos haciendo esto Que andamos el coche también que va a venir O como digo mi tía La cocha va a venir La Sofi Entonces Choma, ¿le va a hacer invitación o no? Yo le haría Solo para que vea que me estoy casando con el hombre Si usted quiere tener a su otra ex cuñala Pájalele usted la invitación Está bravo Yo creo que hasta contadita tengo los invitados Porque no sé lo que ni a un chico le ha llegado Para hacer tantas invitaciones Vaya Entonces Así sí Ahí sí Mira, este cambió de color Entonces Amigos míos Sé que están muy felices los dos Para que este matrimonio se lleve a cabo Dios le bendiga a usted que nos está viendo Porque por ello es que nosotros estamos aquí Entonces que tú ¿Cuándo fuiste a meter la papelería? Vos que yo no me acuerdo Ayer fui por la del Tibor Ah, pues entonces la traerlo hoy de una vez No me lo da igual Fíjense que Vaya Empezó pues Vámosle Esa empezó Así va a sonar la zarabanda Con lo de la choma Ah, no Como la vez pasada Rui le estaba echando pegamento Este Él es el que le estaba echando Miren pues Choma que ese Le viendo a Carlos Y Carlos mire así como para la cámara Pila pues Ah, pues no se ríe Así enojada Como quien dice Carlos se arrepintió Ah, pues Una actuación buena No le meto una actuación Dice la choma Bueno Cuando Carlos se va a poner diente Yo ya no lo voy a besar Miren pues el mismo Lo hace que se ríe A la cara Mira Pila pues Hoy sí Mira la cama Hice amor Mira pues Tomasita Ahí Ahí estaba Ahí sí Ahí quedó bonito Quedó Bueno ¿Cuántas van a ser? ¿Qué? ¿Cuántas moñas tú? Las que salgan Las que salgan Las que no salgan Más o menos O sea que se están preparando Para poner de toda clase De adorno Solo dame cuántas Porque yo termino haciendo Así como lo está haciendo La Dali Para que quede bien bonito Ay Dios ¿Quién dijo que no? Solo que a mí me está dando hambre Por no comer mucho Y eso me está afectando No puedo dejar mucho Es que miren pues Yo estoy tratando Ojalá la comida Pero me exagere mucho Le bajé Y eso no se trata De ser así Cuando uno quiere dejar algo Tiene que ir disminuyendo lenta No hay venas Yo puedo ir a traer El yumo y las golosinas No es que eso Lo prohibieron a Boris Que él no puede comer eso Sí porque Todavía le hubiera dicho Voy a traer una sandía O un melón Eso Vaya Y resulta que ¿Qué? ¿Usted se lo prohibió? ¿No? Mi ginecólogo Uff Mi mero ginecólogo Eso es pecado Lo que hacen conmigo Yo solo me río Porque no puedo hacer más Yo nomás Hago así Como que Así Así como que Lo jala Ay Dios Yo hice eso Cuando me casé Lo estuve haciendo Como 20 días antes Son cristales Todo empieza Un mes antes Del día muerto Eso Más colochito Ay Dios Yo una vez Decí Tener mi pelo Colocho ¿Será que es bueno O es malo? Ay Es que Yo anhelé Yo anhelé Ponerme mi diente Mi diente va Mira Mira Espérate Pónganse allá Para acá Porque está muy oscuro Allá para acá Ahí sí ve Entonces O hacemos para allá Un poco Sí mejor Miren que ni están Ocupando La La ¿Cómo se llama? ¿O sí? Sí Vaya Yo decía Yo 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 estoy Vaya Miren todos Para acá Así como Mostrando las Moñitas Así ve Ok Entonces Fíjense que yo Decí Ser colocho Un día No sé Qué tanto Pero No Pero yo Si me lo quería Hacer El whisky No podía Yo 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 quise Yo quise Ir a hacérmelo Pagar Y que me lo hagan Permanente Una vez No se puede Y no el pelo Se lo tiene que quitar Bien se puede Se puede Solo se Solo se quita El de abajo Nada más Ajá El de abajo Y va creciendo Eso Pero ya no es colocho Ah pues justamente Queda lo de arriba Me voy a hacer otra vez A modo que se mire Pero no es Solo la cancha Aquí hay una muchacha Que pintó a su niña Desde chiquita Para que dijeran Que es canche Esa mujer Si le No porque le decían Ahí a canche Y vean Previdó Ajá Arruinarle su pelito A la niña Desde No manas Si o le echó tinte Y así lo iba creciendo Hasta cuando creció Se le quemó De una vez Ahí quedó Bueno entonces Yo les estoy contando Mi anécdota De vida Que un día Quise ser colocho Pero saber Por qué me entró Esa emoción Igual mantener Un arito En la oreja Me gustó Mucho 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 Saber Y bueno No sé Cómo lo ve la gente Pero Ya me puse Uno en la lengua Dice Carlos Y se Vaya Eso no es mentira Pues Solo para que le arda La otra Se casa La choma Fíjense ustedes Que nosotros Empezamos Nosotros empezamos Los videos Que se casa La choma En broma Y se va a hacer realidad Miren esto No lo esperábamos Que este 2019 Le iba a dar regalos A la choma Bueno nosotros Estamos muy maravillados Por eso Muy contentos Porque sinceramente Va a haber otro matrimonio El primer matrimonio En nuestro canal Así es Era el primero Y el último Ya no más No porque vamos a esperar Cuando Dali se case También Ah Bueno La Dali Saber Porque Yo creo que ya la dejó El tren Para la casa Dali Se casaría Si alguien le pide Su mano Pilas Pide mucho Si le roba el corazón Si la mano No Ay porque Si le roba el corazón Se va a morir Si le roba el corazón Se va a morir Vaya Vaya Ella está soltándose La chica Bueno pues Ella dice Que si se casa Dice Entonces Está bien Perfecto Es una idea Muy impresionante Que cualquiera diría Bueno Admiro eso Que dice Quema Quema pues No Eso no Eso es puro silicón Eso no tienes que Meterte el dedo Simón Bueno Si porque Está derritiendo Está derritiendo Obviamente Está caliente Eso Es como una candela Cuando se derrite Todo Fíjense que Después se va a casar El Rudy Se va a casar Fíjense que Algunos dicen Bueno este es bruto Porque se va a casar Algunos dicen Bueno que felicidad Que se va a casar Saben una cosa Ustedes Si lo vende Estaba viendo un comentario Que decía la familia Silva Que quería Va a venir Si pero que dijeran A que hora Pero como si Yo no tengo el número Y no tengo contacto Hay que avisar Vaya entonces Familia Silva Si ve esto Y la esposa También me saludó Y está nos platicando Si ha visto Pero yo solo puedo Póngale que Tal vez No va a dejar De ella Mejor hay que llamar A que hora Le dejaron Choma que hora Se va a casar A las 10 de la mañana Va Entonces nos vamos A Espero que esté viendo Este video Y dicen aquí La pareja Que a las 10 de la mañana Se casan Entonces los queremos Acá a las 8 Ah si Tienen que salir De allá a las 5 De la mañana Por las 10 Si Si De las 5 De la mañana Hasta las 8 Si ellos quieren Ir acompañarnos De una vez A las 10 Pueden pasar de largo Así tomó Ya Emanuel ya conoce Bueno Si ustedes quieren venir No se preocupen La boda va a ser Bueno Otra de las cosas Estaban diciendo Que por qué no hacemos La boda Aquí en de la del Mira Ah Y saben Una cosa Es mejor Pienso yo Saben por qué Cero bulla Más ambiente Con la sombra Y recuerden Que aquí De día y de noche Sombra Por esos grandes palos Ajá Está muy bonita La idea Muchas gracias Allí La choma Lo va a decidir Ah si también Porque nosotros Ya le dijimos Que lo puede hacer En la casa Pero allá Es muy poco El espacio Pero Carlos Va a consultar Con las dos Primero Ah Bueno Entonces ahí si ya Sabe En la tarjeta Que pusieron Que en la casa Que en la casa Pero los que desean Ese con nosotros Pues en que sean Las llantías Nos vamos ahí No hombre Que De lugar Ajá No pues se le puede decir Cuando se le den Disculpen Bueno ahí lo vamos A decidir No No se ve mal Se ve mal Eso Y como no va a ser Un gentillo Solo familia Entonces le dicen Mire nosotros Colocamos ahí Pero va a ser Ahí ellos deciden Pues que dicen ustedes Sería bien Por mi Está bien aquí Cero bulla El agua El agua Oña 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 Eso Otra de las cosas Que tenemos que hablar Con ellos Entonces Amigos Míos Vamos a llegar Al primer video De la serie Vamos a continuar Cuando estemos terminando Gracias a todos Los que nos están Viendo Dios les bendiga Ya saben Nosotros estamos Trabajando fuertemente En las ayudas Sociales Allá En mi pequeña Familia Dios les bendiga Bastante Donde quiera Que se encuentre Y pues Nosotros vamos a decidir Donde vamos a lograr Este casamiento De Celestina y Carlos Ese va a ser El primero De nuestro canal Ah pues Si Si pues Si le da cólera Ahoga Carlos Y ahí es tu Ah pues bueno Eso ahí ya lo deciden Ustedes Allá no me meto yo Allá no me meto yo Bueno entonces Cuídense mucho Gracias La verdad de que Estamos muy felices Exactamente Y pues Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias